Muchos se preguntan si toda Europa está paralizada por el coronavirus. Y la respuesta es no. Suecia parece vivir en un mundo aparte. Con 10.2 millones de habitantes, el país había declarado hasta ahora 2.016 casos de coronavirus y 25 muertos. Pero a diferencia de Europa, no ha paralizado la vida. Su gobierno ha decidido no detener la vida económica y social. Todo está abierto. Restaurantes, bares, centros comerciales, escuelas. Solo se prohíben las concentraciones de más de 500 personas. Está permitido hacer deporte, en solitario o en equipos. El gobierno aconseja que se mantenga una higiene escrupulosa y que la gente se encierre una semana en casa en cuanto tenga algún síntoma de la enfermedad. A los mayores de 70 años, se les pide que salgan lo menos posible. Y ha decidido mantener abierto todo el sistema educativo. Pues, no hay evidencia científica de que sean focos de contagio. El éxito de su modelo se basa más en la disciplina social que en la imposición de restricciones por ley. No hay ninguna restricción para salir a la calle. La gente lo hace sin formar grupos y manteniendo siempre la distancia de seguridad. Suecia habrá conseguido vencer al virus sin destrozar su economía y su vida social. Probablemente gracias a una población que cumple con las recomendaciones antes de que la obliguen a cumplirlas. Habló tu locutor Miguel de Jesús Rodríguez. ¡Oh Dios les bendice!